Los invitamos de lunes a viernes desde las 6 am a la Radio Tensupre en su programa Temprano en su presencia de la Iglesia Casa de Dios y Puerta del Cielo con el Pastor Miguel Correa Se pueden conectar 24 7 a la website www.tensupre.com Para oración o peticiones se pueden comunicar al número telefónico 347 593 98 49 Soy libre, libre, el río de Dios La Radio Tensupre Todos, todos Hay vida, eh, el río de Dios, hay gozo, eh